Casi, casi nada me resulta pasajero Tengo un prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así subo Muy tranquilo la colina De la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Atascada en el camino De la vida La realidad duerme sola en un entierro Y camina triste por el sueño del más bueno La realidad baila sola en la mentira Y en un bolsillo tiene amor y alegría Un dios de fantasías La guerra y la poesía ¡Nos vemos! Gracias.